¡Oh, guau! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Hola, hola! ¡Saludos para todos! ¡Bienvenidos a esta nueva aventura! Ahora nos encontramos un arroyo ¡Qué emoción! Está hermosa el agua del arroyo ¡Está fría! ¡Está helado! Está haciendo calor, pero el agua está helado ¡Qué barbaridad! Se oye bien feo el ruido del que dejan los carros en el puente Bueno, miren aquí A ver, déjenme les muestro A ver Ahí nace el agua Ahí Están haciendo el agua Miren qué hermosura Jamás Pensé mirar esto Ahí nace Está hermoso este lugar Muy fresco Mucho más fresco Que allá en el desierto Lindo el bosque Lindo el bosque Después de un buen chapuzón Que se dio el señor en el agua helada Vamos a seguir explorando Una chulada de arroyo Allí hay varios estanques que han hecho Para meterse a nadar con los niños Me imagino ¡Wow! Una hermosura La hermosura La hermosura de naturaleza ¿Estos? ¿Estos? ¿Cómo los conocen ustedes? Bien amargos que están ¿Cómo se llaman en español? ¿Berros? ¿Berros? No sé Creo que sí son berros Watercrest En inglés Naturales Hay muchos Que están creciendo naturales aquí Que salen pues natural Todos esos que están ahí Son Dicen que son muy buenos para el El hígado Para si tiene Si la persona sufre anemia Para eso son Muy buenos Dicen Pues aquí están Naturalmente Que salen Ya Vamos allá Ah Vamos allá A ver Gracias por ver el video. 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 Bueno, con esta toma nos despedimos de este pequeño y lindo paraíso, de esta pequeña aventura. Cuídense mucho, hasta luego.